Es que la tragedia más grande que le ha pasado a mucha persona no es que todo lo abandonaron, no es que hoy está en el suelo, no es que hoy cayeron, no es que no tienen a nadie a su lado, no es que hoy están en bancarrota. La tragedia más grande que le pasa a la mayoría de personas es que tiene autoconmiseración, siente pena por sí mismo, siente lástima por la condición en la cual está. Y te vengo a decir algo, nadie marcó la historia dando pena, dando lástima. Tienes que saber el código del águila. El código del águila es vivir en la altura y muero en la altura. El águila cuando se siente enferma sube más alto que nunca, se encueve en un lugar y muere en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque ella entiende que su cuerpo no puede ser devorado por chacales, no puede ser devorado por hienas, por buitres, garroñeros. Tú no puedes ser devorado por lo que te quisieron ver caer. Sácate ese espíritu de lástima, de pena. El primero que no te tiene pena soy yo. No me hable de lo triste que es tu condición. No me hable de lo mal que te está yendo. No me hable de lo mal que te está tratando la vida, porque como te está tratando la vida, como te está tratando el enemigo, el diablo, la gente que se paran en tu contra. No se compara con las cosas grandes que Dios hará contigo. Si te vas a morir, que no sea dando lástima, que sea volando a las alturas. Te lo voy a volver a repetir. Si te vas a morir, que no sea dando lástima, que sea volando, volando a las alturas. Yo conocí a una mujer de Dios que en su momento más difícil, la ciencia le dijo cáncer terminal, te vas a morir. No puedes vivir más. Esta mujer se pudo haber muerto dando lástima. Esta mujer no tenía dinero para costear su cirugía, pero ella dijo si me voy a morir, será buscando la presencia de Dios. Y se expuso tanto a la presencia de Dios días y días sin salir buscando el rostro de Dios que el mismo cáncer no pudo resistir, tuvo que agonizar ante tanta gloria que había en su vida. Hoy vengo a decirte si te vas a derrumbar, que sea intentándolo de nuevo, si te vas a derrumbar, que digan este murió peleando, si te vas a derrumbar, que sea metiéndole más fuerza al proyecto que la gente vio que tú fracasaste. Si te vas a derrumbar, vuelve a coger el otro avión, vuelve a ir al consulado, vuelve a someter los papeles, vuela más alto que nunca. Que el proyecto que se te cayó no quiere funcionar. Emprende uno más grande, que quizás ese proyecto fracasó. Es porque Dios te dio una llave grande y que con esa llave grande intentaste abrir puertas pequeñas y puertas pequeñas no abren con llaves grandes, llaves grandes abren puertas grandes. Así que sé águila, emprende tu vuelo, pasa al siguiente nivel y déjate de que te tengan lástima que en este mundo solamente los valientes arrebatan y llegan a otro nivel. Nadie te dará nada, así que sacúdete. Hey, comparte este video, sacude a alguien y recuerda que las mejores cosas están por venir. Recuerda que esto se acaba el día que tú te tiras para el suelo y da lástima. No te tengo pena, pasa al siguiente nivel. Creo en ti, te saludaré en algún aeropuerto, iré a alguna compañía y tú serás el gerente. Veré tu matrimonio restaurado, veré tu hogar en otro nivel, veré tu finanza en otro nivel. ¿Sabes por qué? Porque eres águila. Si te vas a morir, sube las alturas. Comparte este video. Dios te bendiga.